Muy bien, disturbios que nunca faltan. Me parece que se excedieron. Se excedió la policía con este hincha. Habrá que ver qué hizo antes el hincha, pero... Después lo dejan irse, o sea... Lo patean, el piso, le jalan el pelo. Las imágenes del partidazo a esta hora del año en el Estadio Nacional, Cristal frente a Alianza Lima. Muchísimas polémicas para compartir. Saque usted sus propias conclusiones rápidamente. A los dos minutos, enfrentarte a Wilmer Aguirre. Y a González Vigil con sus limitaciones, debe ser bravísimo. Álvarez, que tiene grandes partidos como frente a Chile. Y malísimo como frente a Uruguay. En Montevideo, este año estuvo un mal partido. El Chaje Álvarez. De acuerdo. De acuerdo. Se equivoca Álvarez y se le apuesta el primer gol a Cristal. Bien González Vigil porque es un canto a la persistencia. Al optimismo del gol. Claro, falla la jugada y lejos de recriminarse o de lamentarse por no haber podido entrar en la pelota. Sí, persiste y después encuentra el gol. Otro ángulo más. El centro de la derecha. De Míguez en todas las jugadas importantes. El choque con la víncula de González Vigil. Que es un optimista del gol. Que siempre está luchando y complicando del área chica. Le queda el rebote porque él se equivoca. Tras el error de Adimpla. Pero se levanta rápidamente. Busca a la pelota y más del primer tanto. A los tres minutos. Alianza Lima. Que no era favorito. Que Instal era el favorito para muchos. Anote el primer gol. Y hace que este partido sea abierto. Dida y vuelta. Este gol rápido. Alianza. Le da ese sabor diferente al clásico de fin de semana. Claro, porque Alianza le pone fútbol al corazón. A esa actitud. A ese ímpetu que tenía. Pero esta vez, además, salió a buscar el partido. Y a buscarlo no solamente con fútbol. Sino también. A buscarlo no solamente con actitud. Sino con fútbol. Tratando de pelear el partido desde lo futbolístico. A la Uruguaya. Alianza Lima conseguía ese primer tanto. Y demostraba a qué venía a jugar en el Nacional. Ahí una mano. Me dicen una mano acá desesperado. Pero una vez. Mano dudosa. No es de las principales polémicas del compromiso. Acá hay un choque bravísimo de Penny con Ortiz. Con su propia defensa. La salida de Penny. Se encuentra en el camino con el Moreno Ortiz. Y termina con la ceja reventada. El flaco Penny que, sin embargo, siguió jugando. Sorprendido Cristal. Porque Albaracín estaba sobre Calcaterra. Míguez sobre Lovatón. Y no podía ejercer. El que tenía la pelota era Cazulo. Pero no tenía socios para poder desnivelar a la defensa. Yo ponderaba lo bueno de Míguez. Porque además se enfrenta quizá a uno de los mejores jugadores del torneo. Como es Carlitos Lovatón. Marcar a Lovatón no es fácil. Secar a Lovatón es complicadísimo hasta donde pudo. La primera parte. Se le escapa en la segunda parte. Por segunda vez en el partido. Y automáticamente es gol. A María Cazulo. A María para Cazulo. ¿Por qué la importancia de esta María por pegar durísimo en esta pelota Cazulo? Contra Can. Que pudo ser roja. Porque después de ser expulsado. Y en esa misma jugada pudo ser roja porque le entra de frente al muslo. ¿Qué pasa? ¿Por qué el árbitro? ¿Por qué un árbitro riguroso? La segunda falta todavía falta de Cazulo. Lo primero. La tajada muy buena. Cabezazo de Leguizamol. Que juega con la nueve. Pero no es un nueve típico en este Sporting Cristal. Luego otro intento de fuera del área de víncula. Bien respondiendo Forsay. Tras el gol de la Anza Lima. Forsay de figura. Sí. Saca la gorra nomás. Porque estaba con la gorra que se le salía. Se la ponía. Sácate la gorra. Mira. Se molesta ahí a Met porque los jugadores de Cristal no están viendo a los rebotes. Disparaban de media distancia los jugadores de Cristal. La pelota quedaba bollando y nadie trataba de concretar la jugada. Acá hay una buenísima. Esta muy buena de Forsay. Carlitos Lobatón. Que se le escapa a Miguez. Esta es la primera vez que se le escapa a Miguez. Carlos Lobatón. Y casi, casi gol que salva a Forsay. La segunda. Viene en la segunda parte de Compromiso. Y automáticamente es gol de Carlitos Lobatón. Ahí está. Expulsión. 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 Si la primera no era roja directa, era amarilla. Esta no era amarilla. Señor Gambetta, la falta dudísima a la rodilla de Trujillo. Además Gambetta expulsa. Esa también puede ser roja directa. Él es riguroso. Ni siquiera amarilla. Él es riguroso. Él expulsa a los jugadores porque estornudan. Y ahora imagina. ¿Estornudan? O sea, por fouls. Pero yo nunca he visto. No, no, bueno. Estoy obviamente hablando. Por fouls menores. Y por un fouls así no lo expulsó. Rarísimo. Muy bien. Ahí Lobatón pegando. Causino después tuvo un muy buen partido. Pero obviamente jugó gratis. Así es. Renzo Cheput que le hace falta a la gente rimense. Y ahora vamos ya al segundo tiempo. Mira, la primera pelota que se le escapa que le decía, ¿no? Por eso la importancia del comentario inicial en torno a la marca de Míguez con Lobatón. Se le escapa por primera vez en el compromiso en este segundo tiempo al uruguayo Míguez-Lobatón. Y automáticamente, en ese sentido rasante, marca el empate. Que a los 46, al primer minuto del segundo tiempo, te empaten, te suele matar. Impacto psicológico. Y esto ocurre porque ya Alvaracín estaba exhausto. Yo pienso que ahí en medio tiempo Sagninete tuvo que hacer el cambio de... Y corregir como lindo. Alvaracín tuvo un buen tiempo, jugó bien, pero después se cansó. Que era una pieza virtual de recambio y que esta vez arrancó un compromiso quizá más importante del año. Después de la Copa Libertadores para Cristal. Claro, quita bien Alvaracín, pero lamentablemente entrega mal. Entonces tiene que volver a quitar de nuevo. Lo termina matando. Le falta el resto físico. Y fue reemplazado por el Coqui Molina. Bien, Carlitos Lobatón, festeja Diego Peni con ese golpe impresionante en la ceja izquierda a los 50. Y ahí nomás. Un error, una falta. Que si equivoco me parece Gambetta. Porque hay una falta de Leguizamón en contra de Míguez. Automáticamente se arma el contragolpe del equipo rimense. Se la roba Leguizamón con falta a Míguez. Lobatón le mete un pase cruzado a Ávila. Que no perdone y marca ahí nomás el segundo tanto. Le volteaban el partido a los 5 minutos de la segunda parte de Alianza Lina. Fíjate que la pelota entra pidiendo permiso. Porque Ávila aprovecha que justamente Forsyth intenta recién extender su cuerpo para ir con la pelota. Y define suave. Pero lo hace rápidamente. Y por eso justamente doblega al argolero blanque azul. La pregunta es, ¿fue falta o no fue falta de Leguizamón en contra de Míguez? Esta imagen no ayuda mucho definitivamente. Pero Gambetta está ahí nomás a 3, 4 metros de distancia como para poder sacar una conclusión. La falta, sí, para mí sí es falta. Sí es falta. Sí es falta de Leguizamón. Que supuestamente es 9, pero es 9. Míguez está marcando y quitando la pelota a Leguizamón. Que hace un buen trabajo. No hace goles. Hace, pero no muchos. Pero hace un buen trabajo ahora en Sporting Cristal. Se equivoca Gambetta que no la cobra. Y esto lo aprovecha de aquí por rimense. Extrañó a Ayotún Cristal también. Muchísimo. Muchísimo. La salida limpia. Bien alianza para no caerse. Esta imagen te permite ver la falta. Y mira Lobatón, la asistencia perfecta de Lobatón. Muy rápido mentalmente Lobatón. Pasa el tiempo y él sigue sorprendiendo. Porque lejos de declinar. Pero ahí no más. A los 54. El hombre de buen pie, que es Luis Talara Trujillo. El tiro libre rapidito, pero un error en defensa. Le falta mucho trabajo en defensa. Le falta a la gente del equipo de Cristal en defensa. Porque mira Trujillo en el centro y cabecea solito. Aparece por detrás de Uruguayo Pablo Míguez para definir de cabeza y marcar el empate a dos. Que pasa en defensa con Cristal. De la volante hacia adelante, equipazo. En defensa tiene serios problemas el equipo rimense. Qué bien le está pegando Trujillo al balón. Se le queda a trabajar pelota parada. Y ese es un arma importante de Alianza Lima. Otra más ahora. Aguirre mano a mano con Álvarez. La jugada, la velocidad. Dos elementos con limitaciones, pero... Veloces, en cierto modo. Álvarez tiene velocidad. Y lo termina sacando a Aguirre, que no puede definir cuando solamente quedaba pena. Así es. Esta es la expulsión, me parece, de Álvarez. La falta de Paolo de la Aza contra Junior Ponce, que los volvió locos a todos en la defensa rimense. Y casi, casi se van de las manos. Ahí está la falta. Cae Ponce y lo agarra, lo engancha por debajo a Pablo de la Aza. Bien expulsado, Álvarez. Bien expulsado, Álvarez. Pega sin pelota. Un partido para el horror. ¿Contra quién? Contra Jundor Ponce. Ahí está la falta de Álvarez. Ahí no hay falta. Ahí le deja la mano. La pregunta es, ¿por qué le sacan a María Ponce? Porque levanta mucho la pierna izquierda. Porque también se gana a María, el jugador de Anza Lima. Y la arroja el defensa Álvarez. Me gustó Gonzalo Guadalupe. Me gustó un poquito. Es poco tiempo para emitir un juicio categórico. Pero lo que vi hoy día, me impresionó. Me impresionó. No, este que nada físicamente, un moreno de metro noventa. Te impresionó. Pero sí bien. Este es gol. Este es gol. Bien, es un 9 típico aparentemente de área. Este es gol mal anulado. Bien fina. Finísima la jugada. Esto es gol. Sin embargo, ahí te das cuenta que sí. Que fue un gol mal anulado. Con 10 hombres, quizás le pudo haber ganado a Alianza Lima. Tras ese muy buen pase de Calcaterra. Pero bueno, se equivocó el árbitro. Muy bien. Lamentablemente nos ganó el tiempo el ganador de la camiseta para el día de mañana en las redes sociales. Pero quédense como siempre con Panorama. Buenas noches.